Bueno, esta es una breve explicación de cómo subir o cómo bajar en el pentagrama. Aquí tenemos el pentagrama con clave de sol. Esta linea de acá indica que aquí es do. Entonces, ¿cómo subimos y cómo bajamos? Si estamos en esta línea, debemos subir línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio, etc. Por ejemplo, si aquí es do, entonces aquí sería re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Sí? Se sube como una escalerita desde línea, espacio, línea, espacio. Ahora, hacia abajo. Si estamos en este espacio, por ejemplo, ¿cómo bajaríamos? Estoy en un espacio, paso a la línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio, línea. Si estoy aquí en do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Esto es igual en clave de sol o en clave de fa. Hay que subir o bajar de esa manera, línea, espacio, espacio, línea.